¡Suscríbete al canal! 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 Le queda todavía media hora al compromiso. Muy cómodos con la pelota, demasiado cómodos con el resultado. Ahora disfrutan del juego. Alfonso Davis. Kim Min-Jai. ¡Come on! Alfonso Davis. Recibe Coman. Por acá no parece haber obstáculos. Osco con este peligro de gol. ¡Gol! ¡Gol! ¡Mira mal que está en la cancha, está imparable hoy, ya lo metió. Si llegas a grabar este gol, es para decir, señores, acá está mi botín, mi camiseta, mi pantalón y me voy tranquilamente a casa. De nuevo nos metimos en el partido con un Bayern que parece estar jugando solito. No llegan a apurar, mantiene la pelota. No llegan a apurar, mantiene la pelota. no llegan a apurar. No llegan a apurar,úa none. Sigue buscando el lugar adecuado. Magistral, acción defensiva. No llegan a apurar. Bien, como supera y se va el ataque Ojo con este viene Muy buena intervención Ahí se va la pelota y ahí se ve el peligro Rápida transición al ataque Es buena esa pelota No aprovechan la oportunidad y ahora a Isaac Dierko No le va a quedar mucho este partido Le suman un minuto apenas Se terminó y así como esperábamos Bayern Múnich ha salido de este primer partido En la fase de grupos de la Champions con la victoria Bueno señores, empezar en la Champions League Una victoria es importante No nos relajemos Que quedan muchos partidos por delante Vaya partido que ha jugado este muchacho Hoy ha salido como el chico de la portada Definitivamente un encuentro memorable Y lo bien que lo está haciendo Hoy marcó dos goles Y el equipo ganó Y el equipo ganó Aparece el partido que ha sir No me loflies No me No me Tornado Plata